Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a ver un reaccionando a Kill de Zeus Ya que es un arma que por lo menos a mí se me da muy mal Y quiero ver cómo lo emplean los jugadores profesionales Y si queréis ver algo con la Zeus en el canal Por favor, decídmelo en los comentarios Porque puedo pensar hacer cosas en Twitch, ¿no? Como sabéis, todos los días streameo en Twitch por la noche Y no sé, me apetece hacer algo con la Zeus, como digo Pero soy muy, muy malo No sé si vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Si sois como yo Así que vamos a ver este vídeo, disfrutar muchísimo Como siempre, todos los créditos del creador en la descripción Y vamos a ver esas kills ¡Let's go! Bueno chicos y chicas, vamos a darle caña a esta recopilación Tengo un montón de ganas de ver lo que hacen los jugadores profesionales con la Zeus Ya que yo no la suelo usar Pero sé que se pueden hacer cosas increíbles Como sabéis, el canal del creador de esta recopilación está en la descripción Todos los créditos son para él Así que subimos el volumen y vamos a darle caña Ya empezamos con una promoción que entra muy ricamente Pero bueno, oye, es su vídeo así que no la tragamos ¡Ay, ay, ay! Vamos a empezar con el vídeo, ¿vale? En este caso es un Virtus Pro contra Navi ¿No se ha puesto en la musiquita de fondo? Cosa que nos ahorramos Vemos ahí a Snacks, que está en Rattard En esta esquina que es muy buena, que no te ven Y les llega y va por él ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Menos mal que le han cegado en Teru Porque estaba a una distancia bastante lejana Así que muy bien ahí por parte de Snacks Y bueno, aquí lo tenemos Las mejores kills con la Zeus Vamos a darle caña a este vídeo Que tiene muy buena pinta En este caso es Snacks Fores Se hace al primero ¡Guau! Joder, hostia Fíjate que sí tiene que estar ativado Que sabe esa parte del inferno, eh ¡Joder! ¿Era ronda de pistolas? ¡Qué maconazo! ¡La primera ronda! ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza, tío? ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza, tío? Vale, Frickzoid Que ese también es un crack ¡Hostias! Aprovechando cuando puseaba el humo en el CT Muy buena, muy buena, Frickzoid El jugador que está más en forma, junta pasa Porque, madre mía, qué brazos Tiene más brazos que cabeza, el cabrón Vale, en este caso los dos jugadores De Tim Lipuid tenía Zeus Acaba con el primero Joder Que es muy, muy sencillo Estaba muy cerca Te lo sé, ¿a qué, Rice? Eso duele, eh Pero es que Lo utiliza la gente La Zeus en la ronda de pistolas Yo os juro Que nunca a mí Me han utilizado la Zeus En ronda de pistolas No sé si a vosotros sí Vamos a ver a Nathan Es un máquina Es un puto máquina Es un puto máquina Esta de momento La mejor y con diferencia ¿Veo dos Zeus volando? Hostias, eso ha tenido que ser un bug Adiós ¿Habéis visto, no? La Zeus volando Bueno Esta sí la podríamos utilizar nosotros Es muy, muy buena Justo cuando van entrando A ver Es lo que digo, ¿no? Por 300 está segura Es una kill casi segura Están con el primero Seguramente no se esperaba el segundo Por cierto Disculpad la calidad de ese clip Ahí, 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 ahí Está diciendo No mueras, no mueras Ha muerto Le tiene justo detrás Se está colando a Benz Menos mal que ha vuelto Porque se le iba a liar, eh Se le iba a liar Adiós 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 Esto ya es mucha humillada Uff Esto ya es mucho humillada, tío Esto ya es mucha humillada, tío Quiero hacer algo así Decirme si queréis algo así en el canal Se da la vuelta, carajo El puto son Qué bueno es Ahora juraría que siga en Renegades, ¿no? ¿No? ¿En Renegades? ¿Sí? No, no, en Renegades me parece que no era Mierda Sé que es un equipo norteamericano No sé si era Mierda Pero bueno Vamos a ver el puto W Acaban con él Queda los maices Por cierto, el bug ese Muy, muy guapo Ha vuelto a pasar A ver si se pone la FEU Tiene la FICE Se ve que, por cierto Se está empezando a ver muchísimo más La FICE Se ve en el competitivo Decirme si vosotros la utilizáis, ¿vale? Bueno, ya sabéis dónde está Y evidentemente A corta distancia Mucho mejor la C-60 O sea, la C-60 La C-60 Que la P-70 Bueno, no sé si lo sabéis Evidentemente Pero La persona que muere por la FEU Luego tiene las mismas armas Que tenía Pues En esta ronda Porque si la jugábamos Y por la FEU No nos vamos a engañar O sea, a ver aquí Nothing Acaba con él primero Coge la más Nothing Es muy bueno con la FEU De hecho, ya le he visto Bastantes clips Y aquí Freakzoid De nuevo Cuando estaba en Cloud9 Por cierto No sé si soy el único Que lo ha pensado alguna vez Pero ¿Os molaría que la FEU Tuviera una skin? Es que Yo lo he pensado varias veces Y a mí me encantaría La verdad Bueno, ahí tenemos el Smoke Uf Final disparo O sea Vale, pero Fox ahí Ha manqueado Como el que más Primero aquí el de Strahd Qué ganas tengo De verlo otra vez En Counter Strike Wow Por cierto Habéis visto No sé si seguir Fortnite Y todo eso Yo no lo juego Pero de vez en cuando Lo sigo Ninja Jugó con el Con el cantante Con Drake Y tuvo 600.000 Concurrentes Una puta locura Bueno, aquí tenemos a Snacks Con la Muy buena O sea Lo que quiero que cojáis De este vídeo Es donde utilizar La FEU ¿Vale? Y como utilizarla Porque No sé si vosotros La utilicéis de vez en cuando Para trolear Pero que todo Liquid lleva la FEU ¿Por qué? Hay la lente Tengo que hacer algo así Yo que sé De hablar con Con los lacitos O que todos Llevemos la FEU Y hacer alguna liada ¿Sabéis dónde creo Que me la voy a poner? En salto de cobblestone Es un muy muy buen sitio Vamos a ver Vamos a ver Son aquí Está muy jodido O sea Está justo donde está La bomba Y supongo que El terrorista Irá a tocar O sea El CT Perdón Irá a tocarla Y cuando la toque Él le va a saltar Con la FEU Ya veréis Bueno Ni siquiera la toca Que bueno Uy Se ve a Global Ahí con la FEU And now Some bonus O bueno Unos Un bonus De fallos Con la FEU Porque supongo Bueno Ico Vamos a ver lo que hace Porque supongo Es que la FEU No sé si os ha pasado Alguna vez Está súper cerca Y le dejáis A muy muy poquita vida Por cierto El El croma Que ha puesto Como si estuviera En un jet privado Está de putísima madre Hay que ser Parguela Hay la madre Que me parió Pero ese puede ser Pero Ico Compañero El Ico Bebiendo Diciendo La madre Que me parió Vale Queda bastante De vídeo Vamos a ver Estos fallos ¿Veis? A eso es lo que me refiero Me da muchísima rabia Para mí La FEU A veces Es como Las escopetas Que le pegas Un tiro Al lado Y están vivos Y dices Pero si te has reventado La puta cara A mí es que me da Muchísima rabia De estas cosas Por eso no utilizo Tanto Joder Este clip Debe ser De hace muchísimos años Fijaros en el put de arriba O sea Este clip Debe ser Antiguo de cojones Como veis Estamos en inferno Antiguísimo inferno Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis ver algo Con la FEU En el canal Por favor Dejádmelo en los comentarios Si os gusta este tipo De vídeos Reaccionando Reventad el botón De likes Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau